de manera que todo el guante quede Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recolección de calostro Primero, higiene previa Antes de proceder al ordeño debe lavarse con agua y jabón tanto la ubre como sus manos y deben estar limpios y desinfectados los recipientes en donde se recogerá y congelará el calostro Segundo, ordeño Para ordeñar presione con su mano sobre toda la glándula bajando la leche A continuación sin dejar de presionar apriete el pezón dirigiéndolo hacia la boca del recipiente de recolección Una vez extraída la leche proceda a etiquetarla con la fecha en la cual usted ha hecho el ordeño y a almacenarla en el congelador Corte de cola Tome el lechón por sus patas traseras y déjelo colgar Inmovilice de la cola con el pulgar de esa misma mano Otra opción para inmovilizar la cola es esta Tome el descolador y corte lentamente la cola aproximadamente a 2 centímetros de la raíz Verifique la buena cauterización El lechón no debe sangrar El lechón sangra cuando el corte se realizó muy rápido o la cuchilla no estaba suficientemente caliente Aplique yodo al 5% sobre el punto de corte con gasa o con un frasco En adelante deberá verificarse la buena cicatrización del muñón de la cola Con la práctica de descoles se reduce el canibalismo entre los animales de levante y ceba mejorando sus rendimientos ¡Gracias! ¡Gracias! Tatuaje de lechones Una vez ha definido las letras y números apropiados para la camada y tiene listos todos los elementos necesarios confirme que esa numeración es la correcta tatuando sobre un papel o registro de camada Adicione tinta sobre los dados y sobre la zona de la oreja que será tatuada Ahora aplique el tatuaje teniendo en cuenta lo siguiente Coja la oreja dejando área suficiente para el tatuaje Fíjese que todas las agujas estén dentro del área de la oreja antes de presionar Si no se tiene cuidado algunas agujas quedan por fuera y el tatuaje sale incompleto Presione el tatuador con un movimiento rápido y fuerte Retire el tatuador y frote la tinta sobre la oreja con sus dedos asegurando que penetre por los agujeros Si usted realiza en la forma adecuada el tatuaje estaremos garantizando una identificación clara de cada cerdo durante todo el tiempo que éste permanezca en la granja Amamantamiento fraccionado luego del parto Cuando todos los lechones hayan mamado calostro se procede a dividir la camada en dos grupos parejos Mientras un grupo permanece afuera con la cerda el otro permanece encerrado en el cajón Los grupos se intercambian aproximadamente cada dos horas Preste atención especial a los lechones más débiles Si es necesario ayúdenles a coger la teta Cuando se hayan intercambiado 10 veces o se considere que la camada está pareja y haya suficientes pezones para los lechones se quitan las tapas de las entradas a la lechonera dejando que éstos circulen libremente Atetes luego del parto Esta práctica se hace necesaria en los siguientes casos Lechones muy disparejos en una camada También en caso de lechones muy débiles o patiabiertos Más lechones que pezones Muerte o agalactia de la cerda Camadas disparejas Hembras de primer y segundo parto Las hembras que se consideren dóciles Buenas madres y con buenas características de sus pezones entregan los lechones más pesados y reciben los livianos Debemos asegurar que los lechones queden parejos en cada camada y los lechones problema queden con la cerda reconocida como la mejor del grupo Estos movimientos deben quedar consignados en el registro de camada Se deben realizar una vez terminadas todas las prácticas con los lechones o a más tardar dos o tres días después Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video